¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? Y en lo tan grande del mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldiciste Y luego lo destriste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿A qué quieres volver? Buscando compasión Sabiendo que en mi vida Estoy entre los brazos De mi única ilusión ¿A qué quieres volver? ¿A qué quieres volver? ¿A qué quieres volver? Buscando compasión Sabiendo que en mi vida Estoy entre los brazos De mi única ilusión De mi única ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!